Este sábado se ha celebrado el Día del Maestro y con motivo de esta fecha la Ministra de Educación, Flor Pablo, recibe a Perú 21. Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo están? Gracias por concedernos la entrevista. Gracias a ustedes. Quisiera empezar hablando del rol del maestro. Pareciera que en nuestra sociedad no todos están convencidos de la importancia del maestro. Y lo digo porque, por ejemplo, en el Congreso de la Presidenta de la Comisión de Educación declaró hace unos días que casi que el maestro es prescindible si tenemos unos buenos libros de texto. ¿Qué opinión le merece este punto de vista? Bueno, qué bueno que toques el tema del valor, de la importancia de los maestros, de las maestras. Y creo que ahí hay un... Yo creo que si cada uno busca en su propia experiencia personal, quisiera comenzar por ahí, no solamente encuentra la huella de los papás, de la familia. Siempre todos tenemos uno o más de un maestro que ha dejado una huella en nuestra formación, por su estilo, por su ejemplo, por la forma como hacía las cosas. Y generalmente cuando uno piensa en ese maestro, esa maestra que ha impactado en nuestras vidas, recuerda mucho las formas de ser, las actitudes. Entonces el maestro puede venir la mejor tecnología, el mejor material educativo, el material de última generación, es irreemplazable. No hay nada que pueda reemplazar a un maestro, porque un maestro trabaja con personas. Entonces creo que ahí... Y el valor está en eso, el valor del maestro es esa posibilidad que tenemos los maestros, las maestras, de encontrarnos con los niños desde muy pequeños hasta muy grandes y en realidad poder trabajar desde el nivel que nos toque, desde el curso que dictamos. Pero podemos trabajar no solamente la parte de contenidos, de conocimientos, sino las actitudes, los valores. Y todo ese conjunto es el que hace la formación de nuestros estudiantes, esa cercanía, esa empatía, esa escucha. En realidad el maestro genera un vínculo. Y el vínculo de persona a persona, el vínculo humano, no se hace con ninguna tecnología de punta ni con ningún libro. Creo que el maestro es irreemplazable porque establece esa relación, esa interacción humana. ¿Cómo entender entonces que como sociedad, siendo el maestro un elemento tan importante en la formación de ciudadanía, no solamente de estudiantes, sino de ciudadanos, ¿cómo entender que la carrera de maestro no sea remunerada en función a la importancia que tiene? Actualmente existe un piso de 2.200 soles, que si uno lo ve en relación a otros oficios, es un sueldo relativamente bajo. ¿Cómo entender esta paradoja, digamos? Claro. En realidad la valoración de la carrera docente tiene varios ámbitos. Uno de ellos efectivamente es el remunerativo y hay que seguir haciendo todos los esfuerzos como país para seguir mejorando el poder adquisitivo de los maestros, poder ir mejorando su situación económica. Eso es muy importante. Pero no solamente es el tema de la economía, sino cómo la sociedad mira la función docente. Y creo que ahí tenemos un gran desafío. Y el desafío es justamente darle ese valor social, ese valor transformador que tiene la carrera. Y creo que ahí tenemos como sociedad un desafío. De alguna manera hemos responsabilizado al docente, al maestro, de todo lo que pasa. Si estamos bajos en aprendizajes, es el maestro. Y tenemos que comenzar a mirarlo de manera sistémica. Si hay un problema de aprendizajes, no es solamente un tema del maestro. Tenemos que mirar, una, las familias. La responsabilidad de las familias, los otros servicios. Y efectivamente, el maestro cumple un rol fundamental en esa interacción con sus estudiantes. Y tenemos que recuperar esa valoración de ese actor, que no es un actor que hace aspectos mecánicos. No es el que enseña a sumar, a leer, a escribir. Eso también se enseña. Pero sobre todo, acompaña en la formación de las personas. Acompaña en el modelado de esa persona, esa buena persona que queremos que sean nuestros estudiantes, esos ciudadanos. El maestro es ejemplo. Creo que la mejor estrategia que puede tener un maestro para enseñar y para que nuestros estudiantes aprendan es con el ejemplo. Entonces, sí necesitamos que la sociedad no estemos en esta situación de culpabilizar al maestro, de victimizarlos, ni de ponerlos como si fueran los villanos. Y creo que hemos estado mucho tiempo poniéndolos en una situación así. Y los maestros necesitan, los maestros necesitamos que la sociedad nos reconozca, no solamente por la vocación, por la mística, sino porque la docencia es una profesión. Y es una profesión que para ejercerse requiere un nivel de calificación. Tienen que estar nuestros mejores estudiantes en la docencia. Tenemos que tener el apoyo efectivamente del Estado, el apoyo de las familias, de la sociedad. Pero todo sumando. Muchas veces el maestro hace múltiples esfuerzos en el aula, pero salen los chicos a la calle, a la casa, y no encontramos esa complementariedad y esa reciprocidad. Entonces, creo que ahí es un esfuerzo conjunto. Los maestros tenemos un rol, pero es un rol que tiene que ser acompañado y hecho con otros sectores, con las familias, con los medios de comunicación. Porque los chicos ahora en estos tiempos también aprenden y ven otros referentes en los medios. Entonces, ¿cómo hacemos en este binomio el maestro y el estudiante para que se dé el aprendizaje? Tienen que andar juntos. Pero no es suficiente. Tenemos que acompañarlo de los otros actores. Ha señalado usted que a veces la sociedad señala al maestro casi que como un enemigo de la educación. Y ahí está opinión a veces difundida de que los maestros son quienes se oponen a las evaluaciones, que exigen derechos, pero no reconocen sus deberes. Entonces, usted es educadora, usted está en contacto permanente con los maestros. En su experiencia, ¿qué ha encontrado usted en la gran cantidad de maestros del Perú? A ver, qué bueno que me hagas esta pregunta. El maestro y las maestras que hay en el país, yo creo que en esencia hay un compromiso muy grande con la educación. Y si hay deficiencias en la formación inicial de los maestros, o sea, cuando nos estamos formando, esa también es responsabilidad del Estado. Y ahí yo sí quisiera señalar, por ejemplo, que un pilar importante ahora en mi gestión es cómo mejoramos la formación inicial de los maestros. Es decir, si queremos esos ciudadanos democráticos, esas personas formadas integralmente, que aprecien la diversidad, que vean la inclusión como parte de la vida cotidiana, ¿cómo hacemos para tener un maestro que tenga también esas cualidades y pueda educar a nuestros estudiantes? Tenemos que prepararnos como Estado, como Ministerio de Educación para dar una mejor oferta formativa a nuestros maestros que están en formación. Y justamente esta semana hemos aprobado la nueva propuesta, el nuevo plan de estudios para los maestros de inicial y de primaria. El 2010 fue la última vez que el Ministerio de Educación sacó una propuesta de qué debieran de aprender los estudiantes de educación. Hemos aprobado una nueva currícula, una nueva mirada de lo que debe ser la formación de los maestros. Y creo que eso va a ser muy importante porque vamos a tener generaciones de maestros en mejores posibilidades de poder abordar una serie de temas. Pero mientras tanto, tenemos los maestros que están en ejercicio, con los cuales también tenemos que seguir trabajando. Y ahí yo quisiera mencionar algo bien importante. En todas partes hay de todo, pero principalmente yo creo que no hemos aprovechado un valor que tiene la docencia. Hay miles de buenos maestros. Yo he sido antes directora regional, antes he sido directora en el ministerio y trabajo bastantes años en el sector. Y lo que más he visto son maestros innovadores, con buenas prácticas, pero que terminan siendo esfuerzos aislados. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos buenos maestros se conviertan en un gran movimiento pedagógico que justamente con esa buena práctica contagien a otros maestros? Y comencemos, vamos a decir, como dicen los muchachos, a viralizar la innovación pedagógica. A que eso bueno que hace un maestro se contagie con otros porque no hay mejor, de verdad, metodología que de maestro a maestro. Un maestro con buena práctica convence más a otro maestro. Entonces, no nos podemos quedar en todo lo que nos falta a los maestros, que efectivamente nos falta y hay que seguir mejorando. Pero a esos buenos maestros tenemos que darle un reconocimiento, un valor. Y esa es otra de las estrategias que estamos trabajando. Estamos destinando un fondo de innovación pedagógica para financiar a estos maestros con buenas prácticas y que puedan transmitir esa buena práctica a sus colegas, publicar sus innovaciones y comenzar también a sostener la mejora sobre lo bueno. No solamente estar viendo lo que nos falta y efectivamente cuando tú decías los profesores de repente se niegan a la evaluación. Yo creo que ese, por ejemplo, es como un estigma que ha quedado. Pero si uno ve la carrera, los maestros se presentan a las evaluaciones, se presentan a la ratificación, se presentan a los ascensos. La carrera está dinámica todos los años y los maestros ya han hecho una apuesta por la meritocracia. Tenemos que seguir mejorando porque efectivamente no hay reforma que se haga y se quede estática. Tenemos que ir mejorando, perfeccionando, dialogando con los maestros otra vez. El sistema creo que también por muchos años se ha ido autoconstruyendo, pero perdiendo la conexión con los maestros. Quisiera pasar a un tema que es quizá uno de los más polémicos o espinosos en el ámbito de la educación y tiene que ver con el enfoque de género. Y este es un concepto que a veces no es del todo comprendido. Usted lo ha dicho antes, pero creo que es importante reiterarlo. ¿Qué es y qué no es el enfoque de género? Yo aquí quisiera enfocarlo porque creo que ha sido bueno que aparezca todo el debate sobre el enfoque de género porque nos da la oportunidad de comunicar que estamos ante un nuevo planteamiento de educación. A ver, el Ministerio de Educación hace ya varios años trabaja un nuevo currículum, que en realidad lo que busca es decirle al país por dónde debe ir la formación de los nuevos ciudadanos, de las nuevas ciudadanas. Y abraza siete enfoques. Entonces, el enfoque de derechos, que es como el más abarcador, el enfoque inclusivo, el enfoque intercultural, el enfoque de educación ambiental, el enfoque busca el bien común, el enfoque de la búsqueda de la excelencia, y el enfoque de inclusión y el enfoque de igualdad de género. Y claro, el igualdad de género ha traído mucha polémica, mucho debate, de grupos que han señalado que efectivamente esta política puede homosexualizar, hipersexualizar, y creo que afortunadamente ya ha quedado claro en el debate que eso en realidad es desinformar, que eso no va a ocurrir, porque no hay forma de que la educación, de que los maestros manipulen a ese nivel la personalidad de ninguno de nuestros estudiantes. Yo lo he dicho varias veces, díganme, ¿dónde hay un colegio donde ocurra eso para ir y tomar acciones? No lo hay, y no lo hay porque así no funciona, nadie puede definir la orientación sexual de una persona. Pero lo que sí hemos dicho, que estos siete enfoques forman parte de una visión de ciudadano y de ciudadana. Nosotros queremos buenas personas, pero ciudadanos respetuosos. Y en un país como el nuestro, que tiene tanta riqueza en su diversidad, no puede ser que el respeto a esa diversidad no sea un valor. Y nosotros tenemos que reconocer también que vivimos en una sociedad con altos problemas de violencia, con altos problemas de convivencia, de diálogo, nos cuesta entre los diferentes ponernos de acuerdo. Entonces este currículum plantea eso, una formación de ciudadanos que puedan aportar a una sociedad cada vez más democrática. ¿Qué es el enfoque de género? ¿Cómo lo hemos definido? Y creo que hemos logrado, yo me he reunido con muchas iglesias, tanto evangélicas, católicas, grupos de padres, y creo que vamos llegando a un punto de comprensión. Y es que el enfoque de género, una plantea la igualdad entre hombres y mujeres efectivamente, que es tan importante, pero esa igualdad de oportunidades no va a llegar si no hacemos una educación libre de estereotipos, de todo tipo. Donde no vamos a asociar que los hombres tienen casi predestinado un tipo de comportamiento y las mujeres otro tipo de comportamiento, porque eso genera desigualdades, porque las mujeres hemos sido siempre asociadas más al mundo de lo familiar, del cuidado, y los hombres efectivamente han sido vistos por toda la estructura machista de nuestra sociedad con roles más protagónicos, al punto que hay estudios, hay encuestas, que cuando preguntan a los adolescentes quién debiera, si hay un puesto de trabajo, quién debiera tener la preferencia, rápidamente señalan que los hombres. Entonces tenemos todavía que trabajar ahí el tema de los estereotipos. Y creo que hasta ahí todo va tranquilo y vamos poniéndonos de acuerdo. Pero luego lo otro que hemos planteado, y lo hemos dicho con todas sus letras, porque creo que ya es tiempo de hablar con claridad, es que en nuestras escuelas hay niños, niñas, adolescentes, homosexuales, que están sufriendo maltrato y violencia. ¿Qué hacemos con ellos? Los ignoramos, los ocultamos, no podemos quedarnos como educadores, como maestros, en silencio. Entonces lo que hemos dicho ahí es que no puede haber un niño, una niña, un adolescente, que por su orientación sexual sea discriminado. Y tenemos que tener como educadores y como escuela una respuesta donde todo niño, independientemente de su condición, de toda la diversidad que hay, tenga que vivir en una situación de respeto, de protección y de convivencia. Y creo que esos son los planteamientos que tenemos como Ministerio de Educación sobre el enfoque género, que se combinan, como ves, con los otros enfoques, y lo que buscamos es una mejor sociedad. Yo creo que, te decía antes también, fuera de las cámaras, hay cosas que de repente los adultos, por nuestra estructura y nuestra trayectoria, nuestra historia de vida, no lo vamos a comprender. Pero no le neguemos a las generaciones, a los niños, a las niñas, poder aprender a convivir viendo la diferencia, no como algo que es para hacer sentir menos al otro, sino que la diferencia es parte natural de nuestra convivencia, que ser diferente no es menos, sino simplemente es una condición de igualdad con la cual tenemos que respetarnos. ¿Y cómo entender entonces que el enfoque de género genere este miedo, el rechazo tan fuerte, si entendiendo lo que usted describe básicamente, es hablar de tolerancia, de respeto, de aprecio por la diversidad, nadie podría estar en teoría en desacuerdo con eso. ¿Cómo entender esta reacción tan fuerte que se ha dado en contra en algunos sectores de la sociedad? A ver, yo lo que he conversado, y de repente creo que hay temores efectivamente, por el tema de hablar, mucha gente para nosotros puede ser, y estamos hablando de la diversidad, de la orientación sexual, y lo hablamos y nos parece algo que efectivamente como lo es, es algo natural, es alguien con una orientación sexual distinta, pero que no lo hace más ni menos que yo, pero para algunos sectores en realidad hay un profundo temor y rechazo, por ejemplo a la homosexualidad, ahí están los crímenes de odio que dicen claramente, y creo que por ahí va el temor, va la preocupación de que hablemos, y que el solo hecho de hablar le dé un reconocimiento y una visibilidad, y creo que hay que hablarlo, hay que hacerlos visibles, son parte de nuestra sociedad, y creo que hay que aprender a convivir, y que ese es el valor más importante que tenemos como propuesta pedagógica desde el Ministerio de Educación, tenemos que respetarnos todos, tenemos que respetarnos en todas nuestras diferencias culturales, lingüísticas, en general, y ahí también tenemos que respetar, y especialmente porque ha sido un grupo, un sector bastante maltratado, marginado, y invisibilizado, hemos preferido no verlos, entonces ahora le estamos dando un lugar, y bueno, tendremos que vencer los miedos, tendremos que comenzar a hablar, a informarnos más, el Ministerio de Educación de hecho asume la responsabilidad, de que tenemos que informar más, porque hay muchos mitos, muchos temores, entonces creo que hay que seguir avanzando, familias, escuelas, comunidad, abrazando esta idea de que nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros, tenemos que tener una sociedad mejor, cada vez donde nos sintamos seguros, donde no tengamos miedo de que nuestros hijos salgan, o qué le va a pasar en el colegio, generar entornos seguros, amables, y eso solo lo vamos a hacer respetándonos, yo creo que los temores que puedan tener, bueno, habrá que seguir trabajando, informando, los medios también mostrando historias, y diciendo que esto es parte de lo que tenemos que hacer, es una obligación como Estado avanzar en convivencia. En el mes de mayo se tuvo que acudir al Congreso por un pedido de interpelación que surgió a raíz de unos textos escolares que tenían un enlace a una página que tenía un contenido no adecuado para menores de edad, usted incluso reconoció un error, pero esto motivó un debate en el Congreso sobre cuál debe ser el rol de la educación básica regular en temas de educación sexual. ¿Qué tanto debería meterse el Estado a brindar educación sexual a los menores en el Perú? Yo creo que la verdad toda la ola de diferentes cuestionamientos han servido para afirmar la propuesta pedagógica. Nosotros si pensamos a esa persona integralmente, parte de esa integralidad es la sexualidad, que no solamente es la dimensión física de la reproducción, sino tiene una dimensión psicológica, tiene una dimensión fisiológica, tiene varias dimensiones. Entonces, tenemos que hablar a los chicos de sus cambios físicos, de sus cambios hormonales, de sus emociones, de cómo vamos creciendo, y especialmente el cuestionamiento viene en secundaria, porque tenemos allá a los adolescentes. Los adolescentes están en pleno cambio, están viviendo el enamoramiento, el cambio en su cuerpo, y esas cosas no es exclusivo solo de las familias. Muchas veces los chicos, por más que las familias quieran hablar con ellos, en realidad no abren esos espacios con los padres. Tenemos como educación la obligación de generar esos espacios de información, de orientación a nuestros estudiantes, y creo que todas estas citaciones a la Comisión de Educación, la propia interpelación, ha servido para afirmar que el Estado es el rector en educación. El Ministerio de Educación define las políticas. Definitivamente el Congreso tiene un rol, y nosotros acudimos y vamos a las comisiones, damos las explicaciones, pero el Ministerio de Educación, cuando plantea su propuesta pedagógica, cuando plantea sus políticas educativas, no lo hace de manera antojadiza, lo hace en el marco, una, del respeto a los derechos humanos, en el marco de los acuerdos internacionales, en el marco de nuestra constitución política, en el marco de la Ley General de Educación, en realidad, y todos esos instrumentos nos sirven como sustento para lo que estamos planteando, una formación integral, donde parte de ello es hablar de educación sexual, y lo vamos a seguir haciendo, seguiremos efectivamente también mejorando los textos, teniendo más cuidado en las referencias que ponemos, porque en general ahí sí quisiera hacer la precisión, el texto en su conjunto, o si uno lee el texto y no hay una información inapropiada, lo que hay es, claro, efectivamente dentro del texto un link que nos lleva a un blog, un blog sobre el cual no tenemos control, que hoy día puede tener una información, mañana otra, entonces hay una rigurosidad en el citado, que tenemos que mejorar, estamos con una comisión, trabajando con una comisión de diversos actores, con representación de la iglesia, de académicos en general, trabajando cómo mejoramos contenidos y procesos de elaboración, eso es algo que se viene, ya tenemos un informe próximo a cerrar la siguiente semana, y con eso vamos a hacer, la verdad, un replanteo de la política de dotación de textos, para mejorar, para acompañar el texto, es una herramienta, es una herramienta que sirve al maestro, pero el mayor énfasis, así como mejorar los textos, pero nuestro mayor énfasis por encima de los textos, está cómo mejorar el desempeño de nuestros maestros, cómo alentar a esos buenos maestros, y seguir con la reforma de llevar una educación cada vez más integral, una educación ciudadana, porque es lo que nos pide la realidad, si uno sale a la calle y ve los periódicos, ve todas las noticias y todo lo que nos dice, necesitamos trabajar esa formación integral, porque nuestra convivencia se está haciendo insostenible. Ahora, muchos de los críticos del enfoque de género, y de la educación sexual, lo hacen por convicciones, en muchos casos religiosas, y teniendo en cuenta que tenemos, vivimos en un estado laico, ¿qué rol, si alguno, debiera tener la religión, o las religiones que hay en Perú, en la educación, en la malla curricular, en los contenidos de los libros de texto? En realidad, nosotros planteamos el modelo pedagógico, los materiales desde ese concepto, la educación es efectivamente, una educación que busca una ciudadanía, una educación laica, hay colegios efectivamente, que son incluso llevados, y voy a poner el ejemplo de Fe y Alegría, con los cuales trabajamos, y son los que hace años trabajan, el enfoque de igualdad de género, siendo un colegio que nosotros trabajamos, en alianza con la iglesia católica, y así como hay muchos colegios católicos, y evangélicos, en realidad aquí no es un tema de iglesias, porque yo creo que cuando las iglesias entran como promotores, como cogestores en la educación, o sea, el principio que está por encima del credo, y de lo que cada iglesia pueda tener como planteamiento, es la formación integral para un ciudadano, de un país, que tiene una apuesta, y nuestra apuesta es, somos una república, nuestra apuesta es la democracia, y creo que para eso tenemos que sumarnos, yo como te decían, me he reunido con varias iglesias, y en realidad vamos encontrando esos puntos en común, o sea, efectivamente hay credos, hay religiones, pero eso no puede ir por encima de lo que significa formar integralmente, y plantear un ciudadano democrático, y trabajar para ello. Quisiera pasar al tema de educación universitaria, la SUNEDU está haciendo una labor de acreditación, producto de la cual 10 universidades han perdido su licencia, van a tener que dejar de operar, y esto, que es un esfuerzo importante por mejorar la calidad de la educación superior, también trae la pregunta de, ¿qué va a suceder con los alumnos que están en esas universidades? Y surge también la pregunta de, ¿a qué tipo de educación van a acceder ahora? Lo digo porque algunas de estas universidades pueden llegar a cobrar incluso hasta mensualidades de 250 soles. Estas universidades cierran, y el estudiante por este mismo precio, no va a encontrar una universidad a la que pueda acceder, y en muchos casos la universidad pública, no se da abasto para toda esta demanda. ¿Cómo enfrentar este reto que viene como consecuencia de tratar de mejorar la calidad educativa? Sí, mira, qué bueno que toques el tema. Creo que un asunto transversal es la calidad, tanto en la básica como en la superior. En la básica hemos venido efectivamente creciendo en cobertura, ampliamente en todos los niveles de inicial, primaria y secundaria, pero todavía tenemos ahí el desafío de la calidad. Antes de respondértelo a la educación universitaria, quisiera apuntalar esta idea, y la calidad pasa por efectivamente tener aprendizajes que le sirvan a la gente, que le sirvan a los chicos, pasa por tener mejores maestros, hacer esta mejora de los aprendizajes con los mejores maestros, poder tener escuelas cada vez más acogedoras, cada vez más ciudadanas, y avanzar en calidad. Ese es el gran desafío, especialmente en nuestras zonas rurales, en nuestras zonas bilingües, y especialmente con los adolescentes y jóvenes que se han quedado fuera de la escuela. Entonces la calidad es un desafío en la educación básica, y en la educación superior lo es también en tanto forma los futuros profesionales y técnicos. Y hemos entrado con fuerza con el tema de la reforma universitaria, que creo que ha dado la entrada a todo este tema de planteamiento de condiciones básicas de calidad. Y ahí creo que al principio estamos todos de acuerdo, así como con la docencia es la meritocracia, en la educación superior es las condiciones de calidad. Y efectivamente ya hay que cuidar a un actor, y siempre es el estudiante. Entonces nosotros hemos tomado todas las medidas, una vez que uno no le otorga el licenciamiento, la universidad tiene dos años, o sea, no es un cierre inmediato. Y luego lo que estamos viendo ahora, estamos trabajando para un decreto supremo para ver cómo generamos justamente algún mecanismo de compensación cuando no podamos, cuando este alumno, como bien planteas tú, está pagando una cantidad en una pensión, y luego tiene que trasladarse a otra, cómo generamos que el producto del cierre no afecte al estudiante. Estamos trabajando medidas para ellos, pero en principio, ahorita estamos trabajando con varias universidades para hacer esos traslados y esas convalidaciones. La SUNED está acompañando este proceso junto con el Ministerio de Educación. Y ahí, en realidad, en esa ruta también entran los institutos, los institutos tecnológicos y los institutos pedagógicos. En realidad, las condiciones básicas de calidad se dan tanto para el mundo universitario como para el mundo de la educación técnica, los institutos tecnológicos y los pedagógicos. Este año, por ejemplo, ya hemos venido licenciando, de hecho, varios institutos tecnológicos privados, pero este año tenemos una meta con los públicos. Queremos licenciar institutos y vamos a licenciar más de 10 institutos para comenzar públicos, porque necesitamos que esas condiciones de calidad en la educación superior no solamente se quede en el mundo universitario, sino también entre el mundo de lo técnico, porque nuestro país, para avanzar en su desarrollo, necesita, por las características de nuestra productividad, necesita más técnicos. Entonces, estamos poniendo un énfasis muy fuerte en el tema de los institutos de excelencia. Estamos planteando tener 26 institutos de excelencia, uno por cada región, muy amarrado al tema de la competitividad. Las regiones tienen sus planes de desarrollo productivo, tienen sus planes de competitividad. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de las carreras tradicionales a carreras que nos pide el desarrollo productivo de cada región? Si hay un desarrollo energético, minero, necesitamos carreras o la agroindustria en muchas de nuestras regiones, ¿cómo hacemos para tener un instituto potente para que pueda ofrecer calificación profesional técnica a sus jóvenes en esas regiones? Entonces, estamos trabajando en esa ruta y el principio, como bien los he dicho, es la calidad. O sea, necesitamos calidad en todo el sistema educativo. Y yo quisiera mencionarte también que en esta idea de lo tecnológico y de esta educación que sirve para la vida de la gente, nosotros tenemos un tema con los adolescentes, que no solamente son estos temas que hemos conversado de la educación integral, la educación sexual, sino el tema de... hay mucha deserción, está aumentando la deserción con los adolescentes. Entonces, ¿cómo hacemos para que la secundaria tenga sentido? Para muchos sectores, te digo ahí, de 10 estudiantes, 4 van a la educación superior. De hecho, tenemos que seguir ampliando oferta pública en educación superior para que vayan más jóvenes. Pero eso no resuelve el problema. En realidad, muchos adolescentes se van de la secundaria porque necesitan trabajar. Entonces, tenemos que hacer que esa secundaria venga con una doble certificación. Eso estamos trabajando con varias regiones ya. Este año estamos iniciando con tercer año de secundaria. De hecho, en los años pasados ha habido una escala menor, pero queremos darle mucha fuerza al tema de la educación técnica con doble certificación en la secundaria, iniciando de manera focalizada en algunos ámbitos donde hay mayor deserción de la secundaria, porque los jóvenes deben salir no solo con su certificado de estudios, sino con algo que los avale a insertarse al mundo del trabajo. Entonces, sí creemos que este movimiento, por lo mejor en los aprendizajes, tiene que venir también con aprendizajes pertinentes a la vida de la gente. Y en este caso vemos que en la secundaria sí necesitamos hacer una secundaria también con una variante técnica que le ofrezca a los chicos posibilidades de insertarse al mundo del trabajo, pero no quedarse ahí, sino más bien que sea este un empuje para seguir avanzando en su educación superior, seguir avanzando en sus proyectos de vida. Quisiera hacerle una pregunta más a un nivel personal. Me contaba que usted nació en un caserío muy cerca del distrito de San Marcos, esto es la provincia de Wari, en Ancash. Y quisiera preguntarle para usted cómo la educación la ayudó a salir adelante, a cumplir sus metas y a llegar a donde está ahora. Bueno, yo soy una convencida de la educación, no solamente porque soy profesora, porque he tenido cargos directivos en el Ministerio de Educación como porque toda mi trayectoria he hecho educación. O sea, yo creo que, y lo he dicho en varias oportunidades, yo soy fruto de la educación pública. O sea, yo he estudiado en un colegio público de primaria, he estudiado en la secundaria en un colegio público, he estudiado en la universidad, en la Universidad de San Marcos, en una universidad pública. Toda mi formación viene de la educación pública y vengo de una familia, en realidad que es su gran valor, no hemos sido una familia con grandes riquezas ni nada, una familia muy sencilla, de un pueblo joven en Carabahillo, pero donde el gran valor ha sido el creer en la educación. Si algo yo tengo que reconocerle a mi familia, a mis maestros, ahora que estamos en el Día del Maestro, yo he tenido la fortuna, como miles, miles de peruanos, de tener buenos maestros, desde la escuela más sencilla, desde una escuela multigrado, porque esa era mi escuela de primaria, mi escuela secundaria, un colegio de mujeres también, público, justo las fui a ver hace poco, el Colegio de Presentación de María, un colegio parroquial, pero público, y en realidad eso ha marcado mucho mi trayectoria, o sea, yo creo en la educación como un motor para la transformación, para el cambio social, y creo que la educación cambia la vida de la gente. Efectivamente, mi vida es fruto de la educación, yo he podido acceder a los puestos de la administración pública, ahora como ministra de Educación, y poder servir a mi país, gracias a la educación. Yo soy además migrante primera generación, te comentaba, yo vine acá a los seis años con toda mi familia, muy chicos, con la expectativa, en realidad yo quería ser maestra, desde siempre, porque es algo que he tenido desde muy chica, y de repente es porque mi padre, su gran sueño era ser profesor, y luego me encontré con un gran profesor, que fue mi profesor de primaria, y siempre quise ser maestra, y mi gran sueño era ser profesora y enseñar en un aula. Y luego la vida me fue dando una serie de oportunidades, y que las he tomado así como oportunidades para servir. Y si mi presencia aquí en el ministerio puede servir para sumar más, articular y poder poner mi experiencia, mi esfuerzo junto al de todo mi equipo, y el equipo del ministerio y las regiones, al servicio de la educación, y especialmente al servicio de la educación de aquellos que ven a veces con incredulidad que el Estado pueda llegar. Tenemos que trabajar para nuestras áreas rurales, tenemos que trabajar para las zonas bilingües, para las zonas de frontera, para nuestros barrios periféricos en todas las partes del país, porque la pobreza no puede ser ese obstáculo, ese determinante a que alguien logre sus proyectos de vida. En realidad la pobreza, y eso me decía mi profesor de primaria, solamente nos exige esforzarnos más, porque la educación puede vencer la pobreza y puede transformar las vidas. Y por eso estoy convencida de lo que hago, y la verdad para mí la educación es una razón de vida, no es solamente un trabajo, no es un cargo, es un motor de todo lo que hago. Finalmente, este domingo Perú se está jugando la final de la Copa América después de más de 40 años, y es una selección que en los últimos años nos ha dado muchas alegrías. ¿Qué podemos aprender como sociedad del trabajo que está haciendo la selección peruana? La verdad que yo veía el último partido y escuchaba, y algo cuando terminó y todos en la casa, mis hijos adoran el fútbol, miran con expectativa, las nuevas generaciones la verdad me encanta porque están viviendo eso que nosotros no vivimos respecto a la selección. Yo creo que, y cuando acabó el partido, la verdad me quedé con una sensación de felicidad y de sentir que están comunicando más que solamente goles. Nos están comunicando que como país, cuando nos unimos, podemos conseguir grandes cosas. Que cuando dejamos un ratito de brillar como individualidades y nuestro brillo contagia al equipo, ese equipo puede efectivamente meter tres goles y meter seguramente más goles y traernos un triunfo, un éxito y una felicidad no de solo de un equipo, ni de una selección, ni de una federación, es la felicidad de un país, de una nación que no solo está en este territorio. Mira, todos los peruanos en el extranjero han saltado, han celebrado, y creo que ese es el mensaje que tenemos que quedarnos, que nos trae la selección. Hay que trabajar en equipo, hay que esforzarnos, que un 5 a 0 no nos paralice, al contrario, nuestras dificultades son un impulso para ganarle a las debilidades que hayamos podido tener, y hay que ser entre nosotros, colegas, compañeros, y sumar nuestras fortalezas y nuestros talentos para que gane el Perú. Yo creo que de verdad, la selección no está dando un mensaje bien poderoso de lo que tenemos que hacer como nación. Hay que unirnos, hay que dejar nuestras diferencias un ratito, que seguramente hay muchas, y busquemos qué cosa nos une, y vayamos para adelante. Nuestro país necesita que nos unamos, y la educación necesita que nos unamos, porque eso es lo que esperan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Ministra, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, y de verdad, muy contenta, hemos pasado ya varias situaciones en el sector, y yo solamente quisiera terminar diciéndote que tenemos como país una gran oportunidad, y es renovar nuestra educación, nuestra forma de enseñanza, renovar nuestro compromiso, y ahí necesitamos a todos. Todos tenemos que tener mensajes positivos para nuestros maestros, reconocer el trabajo, no quedarnos con las malas noticias, con lo que nos falta, porque efectivamente nos falta, y hay que mejorar, pero también hay que darle luz, hay que hacer que esos buenos maestros iluminen a otros maestros, y como te decía, hay que viralizar la innovación pedagógica, hay que sacarle lo mejor que tiene nuestro país, que son sus maestros, esos buenos maestros, que incluso en situaciones muy sencillas, de precariedad física, o infraestructura, no pierden ese talento, esa vocación, y termina siendo esas precariedades de infraestructura, solamente un tema de contexto, porque lo que se pone por encima de eso, es su vocación, es su innovación, es su trabajo, y están logrando cosas preciosas en las escuelas, están logrando que sus estudiantes avancen, yo creo que eso hay que visibilizarlo, y hay que seguir avanzando, nuestro país está avanzando, está mejorando, pero hay que comenzar a decirlo, y nuestra educación también está mejorando, y creo que eso hay que comenzar a decirlo con más fuerza. Muchas gracias, y feliz día del maestro. Feliz día a todos los maestros y maestras del Perú, por el esfuerzo dedicado que hacen todos los días, feliz día y gracias maestros.